Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Arena Pernambuco, el Sporchi Recife, frente al Santa Cruz. El Sporchi viene de empatar 1 a 1 con Internacional como mandante en Brasileirao, empataba sin goles en cancha de Santa Cruz, perdía 3 a 0 contra Botafogo de visita y le ganaba 1 a 0 al Flamengo, de local. Santa Cruz viene de perder 2 a 0 como visitante frente a Pruceiro, empatar 0 a 0 por Copa Sudamericana contra el mismo Sporch, como habíamos dicho, perdió contra el Fluminense de local, empató con victoria de visita. Últimos dos partidos, 0 a 0 por Copa Sudamericana el 24 de agosto y por Brasileirao, el Sporchi le ganaba en la casa del Santa Cruz 1 a 0, fue el 1 de junio de 2016 en la primera rueda del Brasileirao. Vamos a las formaciones, Sporchi va a ir con, Santa Cruz perdón, va a ir con Sporchi como primero. Magrao, Spor, Spor Recife, Magrao, Samuel Sabier, Mateo Fagás, Ronaldo Alves y Ronde Wallace, Paulo Roberto Ritelli, Everton Felipe, Gabriel Sabier, Rogerio, Vinicio Saraiujo, los de Oswaldo de Oliveira, Diego Garo va a ser el árbitro, Arena de Pernambuco en Recife, 21 a 45 inicio, Santa Cruz va a ir con Diego Cardoso, Leo Moura, Luan Pérez, Dani Moraes, Alan Viera, Julián Correa, Derley, Matías Pizano, el argentino, Joao Pablo, Keno y Grafici, los de Doriva. Creemos que el triunfo del Sporchi entre 1 a 0 y 2 a 1 va a ganar y va a pasar. Vamos con Rogerio como el que más posibilidades tiene de marcar. Porcentaje, 60% triunfos por Chi, 30% empate, 10% o 10% para Santa Cruz. No se olviden de sumarse al Instagram abajo en descripción. Te sumas al Instagram por ahí, solamente por ahí van a ir los parlay combinadas. Así que si querés esa información tenés que sumarte al Instagram ahí abajo o bajarte al Instagram si no lo tenés. Y no se olviden de ayudar por el YouTube, el que sabe lo hace y el que no me pregunta por el Facebook personal que se agregan también ahí en descripción y me preguntan cómo ayudar. Nada más, gran abrazo de gol para todos.